¡Suscríbete! Eh, 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 tranquila, no, ahora no me voy a ir. Espera, espera, que va a venir para todos los lados, eh. ¡Hombre! No vas a acabar de engañar los cristales, así que he ido corriendo, venga. ¡Te gusta que hay que ir a los cristales, venga! ¡Venga conmigo! ¡Venga conmigo! ¡Venga conmigo! ¡Venga! 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 ¡Nieñuelo! Venga conmigo, no, vosotros. ¡Venga conmigo! ¡Alejante, Madre! ¡Venga! ¡Venga, que para los cristales! Venga, fuera de aquí ya. Venga, fuera de aquí. Venga, fuera de aquí. Venga, fuera de aquí. Venga, fuera de aquí.